Viene serpenteando la quebrada En la vida, ríe como ríen los que tienen alegría Nadie le conoce alguna queja Solo va con sus ovejas y su tararara ¿Quién fue que robó su voz? Que ya no se escucha más Solita se ve pastar aquella nube de ovejitas montarás Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar Se ha caído al pedregal de donde ya no volverá Porque una estrella la llevó donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Y ha dejado como un rezo Su tarararara Dicen los arrieros que regresan Que al pasar por la quebrada Se oye un tarararara Cuentan que su voz de la pastora que en su canto se hace llanto Con el tararararara Caminito va de la quebrada a la majada Sin tener quien guíe su camino y su destino Cuando se hace noche en la montaña Se oye suave la tonada ¿Quién fue que robó su voz? Que ya no se escucha más Solita se ve pastar aquella nube de ovejitas montarás Cuentan que ya nunca más se le verá por el lugar Se ha caído al pedregal de donde ya no volverá Porque una estrella la llevó donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Y ha dejado como un rezo Su tararararara Su tararararara Su tarararara Su tarararara Su tarararara Radio Vitano Siempre se vuelve a Buenos Aires Subtitulado por Jnkoil